El movimiento pentecostal mundial Hijo de esclavo, nacido en Luciana Con hambre de Dios, pero rechazado por la iglesia Él quiso ir a estudiar en un instituto bíblico en Texas Y no le aceptaron, lo dejaron afuera Hasta que el Señor lo dio para llegar hasta aquí, California, Los Ángeles Y no fue rechazado por Dios Dios no rechaza a nadie La puerta de su lugar secreto siempre está abierta Qué interesante esa historia de ver Como ese hombre no dejó su hambre y su sed por Dios Su desesperación comenzó a contagiar a otros de esta zona Se juntó con otros hombres y mujeres Y comenzaron a clamar en esta casa Exactamente en esta casa Tenían reuniones desesperadas de oración De clamor por el Espíritu Santo Hasta que comenzaron a ser llenos del Espíritu Santo Comenzaron a hablar en otras lenguas Recibieron dones de sanidad, de milagros De repente la gente que pasaba por la calle Era liberada de demonios Tenía convicciones de pecados Enfermos, gente que no tenía brazos Se le crecía el brazo Paralíticos caminaban Literalmente la gloria de Dios visitó esta casa Y después cuando ya la casa no podía soportar Fueron hasta la calle Azusa Y ahí todo el movimiento que duró por tres o tres años y medio Pero lo espectacular y lo que quiero resaltar Es que lo especial no es la casa en sí Siendo la gente que clamó adentro de la casa Y lo poderoso es que desde esta casa Desde este movimiento de Dios Desde el derramamiento del Espíritu Nació las denominaciones Asamblea de Dios Iglesia de Dios Iglesia cuadrangular Que afectó literalmente continentes Con el poder del Espíritu Santo Con el poder del Evangelio Y todo comenzó en una casa Todo comenzó en una casa Lo importante es lo que estás haciendo en tu casa hoy No sabes cómo tu casa puede afectar las naciones Uno no sabe cómo un clamor, una adoración, una intercesión en casa No sabemos qué influencia puede tener en nuestra generación Así que yo te animo a seguir buscando al Señor A seguir desesperado Que el secreto no está tanto en la casa Sino en los que crean el ambiente de hogar en su casa Lo que funcione en tu casa va a funcionar en la nación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video